Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. El día de hoy haremos una pulsera en Murano color fucsia con un dije. El código de la pulsera es el 20 045 y lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Para este kit requerimos de los siguientes componentes. Alfilet, argolla de 8 milímetros, bola fantasía, herraje dije, nylon por metros y redonda faceteada 6 milímetros color fucsia. Aquí en la tabla de diseño ya tengo organizada la pulsera. Voy a explicar lo siguiente. Aquí hay 12 rondelas y después de las 12 va este orden que está aquí. Una bola fantasía, una rondela y ahí sucesivamente. Y dejo una aparte porque esa la voy a colgar para adornar el dije. En la punta del nylon utilizo el bitstopper perdón. Para que no se me salgan y empiezo a ensartar. Terminada de pasar toda la rondela, entonces hago el nudo. Uno, dos y aseguro. Esto lo hago con el fin de no tener que utilizar el pegante. Listo y corto. Aquí ya está la pulsera. Ahora tomo el dije. Abro la argolla. De arriba hacia abajo. Y lo coloco donde ustedes quieran. Puede ser aquí, aquí. Yo lo voy a colocar acá. Así va quedando. Por último, tomo el alfiler, coloco la rondela con una pinza redonda. Corto un pedacito. Me devuelvo. Abro. Y aquí tienen esta hermosa pulsera. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo diseño. Recuerden que todos los materiales los pueden conseguir en nuestra página www.variedadescarol.net Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.